hola qué tal amigos encantado saludar estáis viendo a marta riesgo verdad sabemos que ha saltado a la palestra aunque ya muchos la conocíamos por ser reportera en el programa de ana rosa y haber tenido también participación en el chiringuito de la sexta chiringuito de jugones después punto pelota pero bueno os quiero a los que no conocéis esta chica se les ha relacionado mucho con antonio david ha saltado a la palestra porque todo el mundo está diciendo sobre todo el programa salvame han tratado de hacernos entender o creer que ella tiene relación con antonio aviv flores una relación sentimental y que ella es la culpable prácticamente de que se haya roto esa relación ese matrimonio de antonio aviv con olga moreno pues te quiero contar un poco acerca de ella este una radiografía rápida de marta riesgo y tú darás tu opinión si crees eso si no lo crees aquí imparcialidad total no tenemos que decantarnos ni por uno ni por otra tenemos que ver las cosas desde lejos para poder tener claridad bueno marta riesgo estudió periodismo y le digo que también ella ha saltado a la palestra sin querer el oro del huracán porque salvame la ha sacado así y sea verdad o sea mentira está en boca de todo el mundo cosa que a ella no le gusta nada según ella misma lo ha dado a entender y lo ha dicho muy claramente bueno marta riesgo estudio periodismo en madrid y rápidamente empezó a trabajar en diferentes medios en el 2013 consiguió formar parte del programa del chiringuito de la sexta y reportera como reportera durante dos años de allí pasó a punto pelota desde el 2017 también forma parte del equipo reporteros de anna rosa o sea desde el 2017 antes de que se relacionara con antonio aviv flores se la relacionara realmente porque todo el mundo que lo está diciendo menos ella marta era una reportera sin atracción mediática pero así sus parejas son casi todas desconocidas excepto el futbolista karim benzema con el que se relacionó mientras trabajaba obviamente en el chiringuito de la sexta recientemente ha confesado que su hombre ideal es joaquín phoenix porque le van los chicos malos lo dice así claramente así que siempre se ha cuidado mucho y ha resultado claro de que se ha cuidado porque ha habido un cambio en ella bastante notorio no tanto es así que antes de que se dedicara al periodismo lo intentó como modelo se presentó en el 2006 a un certamen de miss españa como mi segovia no y marta heredó la corona de la provincia de mi segovia tras el renuncio de la primera miss elegida pero también en el certamen nacional no pasó de la primera fase así que tuvo mucha repercusión pública porque en aquí hay tomate fue elegida como miss fea recordemos el programa aquí hay tomate no una de sus grandes pasiones en la música y de hecho durante una época fue cantante de orquesta esto no lo sabía yo y me enteré hace poco se presentó a la selección del festival de eurovisión en el 2011 no o sea que el cuidadito con el grupo ilegal pero no fueron seleccionados además tiene pánico a volar yo también tengo mucho pánico a volar o sea que somos dos aunque haya volado muchas veces siempre me da mucho miedo a volar tengo este fobia total y su canción favorita es aprendiz de malo así que este ha sido un recorrido muy rápido lo que llamo yo una radiografía violenta y rápida violenta por lo por lo rápido no por la palabra violenta en sí este y lo dejamos hasta aquí pues que te ha parecido esta chica bueno yo veo que es una chica que es muy trabajadora muy tal pero no podemos tampoco criticar si se llegara a confirmar de que tiene relación con antonio aviv no es criticable no es la primera vez que pase que una persona casada se enamora de otra bueno lo dejamos hasta aquí deja tu opinión feliz lunes a todos y estamos en contacto chaito y cuídense mucho que hagan bien sin mirar a quien chao